Bueno, estimados colegas, retomamos la disertación de la doctora Fidalgo y ella continúa hablando de los problemas del tronco. Bien, si bien son muchas las patologías que pueden afectar la región del tronco, vamos a hablar de las más frecuentes que por ahí pueden llevarnos a confundir en el diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente adulto joven con prurito, bueno, lo primero que tenemos que preguntar es cómo es ese prurito, si ese prurito es permanente, si se exacerba durante la noche, si se exacerba durante el ejercicio. Entonces eso ya nos va indicando pautas de qué debemos sospechar. Si tenemos un prurito nocturno, tenemos que pensar en escabiosis, sarna es la patología más frecuente. Perdón, ¿está bien lo que antes se decía de que la escabiosis tenía el prurito fundamentalmente areolar en las mujeres o testicular en los hombres? Totalmente. Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un paciente que refiere prurito nocturno o prurito las 24 horas del día, tenemos que mirar en las mujeres la zona de las mamas, si hay o no lesiones. Si hay lesiones en zonas de mamas, altamente sospechoso de una escabiosis como en escroto de hombres. Ahora, si tenemos prurito que se exacerba con el sudor, que a veces puede producirse de noche, pero no es lo más frecuente. Y sin lesiones en mamas, como van a ver en las imágenes, tenemos que pensar en un eczema atópico del adulto. Que si bien en el eczema atópico las lesiones en el adulto son en pliegues, pero llega un momento de la cronicidad que las lesiones se extienden y van a afectar abdomen, espalda, brazos, miembros inferiores. O sea, se generalizan. Después, en el examen físico también de un paciente sospechando de una escabiosis, siempre tenemos que revisar los otros pliegues, sobre todo los pliegues interdigitales, donde vamos a encontrar estas lesiones, la perla carina, el surco acariano y lesiones de rascado. Básicamente, que es lo que predomina y a veces tapa a la lesión elemental de la escabiosis. Después tenemos otra complicación, que a veces es la sarna costrosa de Noruega, que la vemos en pacientes inmunodeprimidos o con alguna otra alteración inmunológica, donde se presenta a veces clínicamente como una eritrodermia. Son costras de escamas con miles de ácaros que producen este tipo de lesiones que pueden confundir en el diagnóstico. Pero siempre el prurito es el síntoma acompañante permanente. Yo tengo una amiga que ama a los animales, entonces la gente en la sierra le deja a los animalitos en la puerta, y le habían dejado un cachorrito, y ella lo acunaba porque era chiquitito, y se ve que tenía sarna al cachorro, y le contagió la sarna. Cuando vino el especialista en dermatología, al preguntarle, encontraron la relación. Bueno, pero hay un detalle muy importante en lo que usted está comentando. La sarna animal contagia, más que contagio es como un eczema irritativo que produce en la piel del humano. La sarna animal es del animal. Cada animal tiene su ácaro. O sea, el ácaro del perro puede invadir la epidermis, pero no se puede reproducir. Se convierte como una dermatitis irritativa. O sea, la sarna animal no es causante de la sarna en el humano. Sí lesiones irritativas por el contacto. Por el contacto. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que duermen con sus mascotas también? Van a tener lesiones solo en abdomen, prurito, vemos la perla carina, pero de ahí no avanza la lesión. O sea, que el error es caracterizarla como sarna. Exacto. La sarna del perro es perro, la sarna del humano es del humano. Después tenemos otro tipo de lesión que es frecuente en la primavera y en el otoño que aparecen, afectan tronco principalmente. Y empieza con una lesión única, grande, 3 centímetros, 4 centímetros, eritematosa, descamativa, anular. La vemos y decimos, esto es una tiña. Pero rápidamente, en días, empiezan a aparecer lesiones similares, más pequeñas. A veces el paciente concurre cuando ya tiene todas estas lesiones, que a veces pueden ser prurigenosas y a veces no. Y se las confunden con reacciones alérgicas, con lesiones urticarianas. Y es un proceso viral. Es lo que conocemos con el nombre de epitiriasis rosada. Está asociada a la familia de los herpes, de los virus del herpes, tipo 7. Dura entre 4 y 8 semanas. Es autorresolutiva. Y muchas veces las medicamos con antialérgicos o corticoides a los pacientes, pensando que es una reacción alérgica de cualquier etiología. Y es un proceso viral, un exantema vírico. Que se caracteriza porque siempre hay una placa heráldica. Una lesión de mayor tamaño, que si interrogamos al paciente, es la primera en aparecer. Afecta troncos, miembros superiores y respeta cara. No hay que confundirla con la versicolor. Versicolor. No hay que confundirla con la versicolor, que es producida por la malascesia fúrfor, que es un hongo flora normal de la piel, que produce manchas amarronadas, manchas blancas y manchas rosadas, por eso es versicolor. Sí. Que aumentan en cantidad por modificación del pH de la piel, sudor, transpiración. Y si yo raspo la lesión, como van a ver en una de las imágenes, la lesión descama. Sí. Es descamativa y no contagiosa. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen también que produce lesiones similares, eritematosas y escamosas, que a veces la presentación es brusca. El paciente viene de sus vacaciones y presenta estas lesiones anulares, descamativas en el límite interno, en zonas muy expuestas al sol o después de una gran exposición, no necesariamente vacacional, y también las solemos confundir con reacciones alérgicas. Nosotros tenemos que recordar que existen patologías autoinmunes, como el lupus eritematoso, donde una de sus formas clínicas, el lupus subagudo, presenta lesiones eritematosas, eritematos descamativas, eritematos vesiculosas, o sea, muy floridas de aparición bruscas en zonas expuestas al sol. Puede aparecer rostro, miembros superiores, escote, parte superior de la espalda. Parte de la radiodermitis vendría a ser, ¿no? Sí, de las zonas expuestas al sol, alta intensidad. O sea, que en este caso tenemos que tener en cuenta todos los criterios clínicos, y si están los criterios clínicos, una de las manifestaciones del subagudo tiene las características. Sí, el subagudo, yo puse la imagen en particular, porque es la variedad de lupus que solamente tiene lesiones en piel y alteraciones en laboratorio. El paciente no presenta otros síntomas. Ah, o sea que no tiene el ritema. No, no es un sistémico. En el sistémico las lesiones de piel van acompañando a las manifestaciones de otros órganos. En el se van produciendo, según la afectación del sistema u órgano, las lesiones en piel van acompañando. En el subagudo no. La lesión aparece en piel y si nosotros le pedimos un laboratorio, vamos a tener anticuerpos, el anti-Rho, básicamente aumentado. Después tenemos otras lesiones descamativas, la psoriasis, que descama... Cómo afecta la calidad de vida de los pacientes. Sientes, totalmente. Y da lugar a cualquier tipo de alternativa y pensamiento mágico, ¿no? Totalmente. La psoriasis es una enfermedad que es poligénica, no sabemos su causa específica, sí sabemos las alteraciones que se producen y que afectan a la conducta del individuo si no se controla en todas sus relaciones. Otra patología que no me quiero olvidar, que pueden ver los médicos clínicos, es el granuloma anular, que es una lesión eritematosa anular que va aumentando de tamaño y tiende a confluir con centros de piel aparentemente sana. El granuloma anular es autolimitado, dura hasta dos años, dos meses, dos años en desaparecer. Se lo asocia en muchos casos cuando es generalizado, hay que buscar neoplasias ocultas o alguna metabolopatía, se lo ha intentado relacionar con la diabetes, pero estadísticamente hay más relación con patologías tiroideas. Y no nos debemos olvidar de la lepra, mácula asintomática, que a veces el paciente no consulta por la mácula, sino que va al médico clínico, va al cardiólogo o va a su médico clínico y en el examen físico aparecen estas lesiones, con hacer las pruebas de la sensibilidad, con un alfiler sin que el paciente mire, si duele o no duele, hay que recordar que hay pérdida de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, y que según el tipo de lepra la mácula va a ser más o menos definida, pero muchas veces son lesiones únicas o dos o tres lesiones escasas en el inicio, y es una enfermedad de evolución lenta. Doctora, hacemos una pausita nuevamente y después continuamos. Bueno.